Para la Sala de lo Constitucional no hubo suficiente deliberación en la Comisión Política para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sea magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Por ello ha admitido una demanda de inconstitucionalidad y aunque no ha emitido una medida cautelar, podría corregirle la plana a los diputados. No creo que nos hayamos equivocado, pero como repito no sé qué argumentos tendrá el recurso que nosotros tal vez no hayamos tomado en cuenta. Lo hicimos y lo hicimos bien, por lo tanto no sé qué pueden encontrar de irregular en lo que nosotros hicimos exhaustivamente. Desde nuestro punto de vista creemos que actuamos correctamente, que se hicieron las entrevistas, se hizo una subcomisión, se hizo todas las valoraciones, pero ya veremos lo que dice realmente la Sala. Y así funciona esto, los pesos contra pesos y al final lo más importante es que respetemos esa institucionalidad y que respetemos los fallos que vaya a dar la Sala. Quedáis en posesión del cargo de presidenta del Tribunal Supremo o electoral. La Sala cuestiona la idoneidad, capacidad y experiencia de los miembros del ente colegiado. Sin embargo, el FMLN considera que lo que la Sala quiere es elaborar un Tribunal Supremo electoral a la medida de sus exigencias. La elección fue apegada al derecho, es lo que considera el diputado Shafiq Handal. Como los muñequitos de Hilo Vasco y que hagan lo que ellos quieren. Esa es la agenda que está ahí, bajo un pretexto de que no se ha discutido, como no si se discute. La cosa es que muchos quisieran ver, como por ejemplo algunos aquí lo han expresado, que allí fuera una masacre en público en contra de aquel, en contra del otro. La Sala ha dado un plazo de 10 días para que la Asamblea y la Fiscalía General de la República se pronuncien sobre el tema y a los funcionarios del TSE les ha concedido derecho de audiencia. Salomón Rugamas, Meganoticias 19.